hola qué tal amigos aquí subió estará comentado nuevo y si mejor no lo ven diciendo porque x y en esta ocasión vamos a seguir haciendo de él y la con recordarán que pues con se echar intentos pues subirle de nivel y una forma sencilla y de no estar tanto entre comillas es hacer de él del kill de dictadura por ahí se pueden hacer de zetas a ganar obviamente requerimos tener buenos poques para hacer de zetas pero bueno eso lo vamos a dar para otra ocasión pero por el momento estoy enfocado más a hacer de él y ya quedan buena experiencia y de paso pues ando capturando a los pokémones que me manden a matar por ejemplo en esta ocasión vamos a matar este tipo yo que de hecho que de hecho de hecho no lo atrapado ok vamos con el gigante mágica que es un buen pokémon anteriormente por ahí habrán visto que estaba juntando un poquito en los en los en los charizar un poquito de hecho el día que sube esto pues ayer y se string no se string de un poco niveleando puede es echar lo más seguro que el día que suba este vídeo o sea en la mañana lo más seguro que ese mismo día en la noche haga otro string así que pues simplemente esperen esperen pues el string sino vamos a tratar de llegar a 120 que la meta amigos para poder comenzar a hacer las tasks de clan a full a full sin parar así que pues se vienen grandes cosas no todavía que viene las estás declaran que van a ser un poquito tediosas como en sí siempre son tediosas y aquí estamos bueno en sí hablan un poco del responde los tipos y andamos acá en por teledio déjame mato esto primero porque no voy a hacer que si me disculpe si me vayan a matar y andamos acá en esta isla que se llama este magma isla es un buen responde para matar los típlos yo típlos yo y pues van así ando con el señor y médica está más 50 me ha sido de ayuda así porque al estar más 50 obviamente y ser shiny y pues bueno al ser igual como que un poco más de un pues me ayuda a matar más rápido pues a estos pokémones normales y pues no realmente si me ha estado ayudando mucho pues el chan y médica gigante ok así que pues simplemente eso no es una de ley de matar este 90 típlos yo no sé tan largo o sea no no es tanto como anteriormente ya subió vídeos por ahí subí uno de que fuimos a matar hecho ahí se me lleve mucho tiempo pero pues igual responde los rayos no es tan bueno o sea en cuestión de juntarlo de lograr los que es un poquito malo aquí al menos podemos juntar desde a 4 de a 3 y pues bueno por acá me iniciaron aguas con estos y presión que me sea una para una así una firestone igual te relevar porque igual no lo ha atrapado si es que no me recuerdo a veces me veo en la dex y recorre no le tirado val de hecho ni siquiera lo tengo dado dex lol corta la vida ex es un pokémon nivel 80 muy bueno sinceramente recomendaría que tuvieran uno para matar tipo plantas así que pues si vienen a capturar ese tipo eso diría que se lo quedara no es de gran ayuda en cuestión de hacer de él y igual son castores sobre estos chiquitos chiquititos no le diré que se me olvidó de hecho no ha atrapado a las tres diferentes evoluciones debería tirarle bala por y eso vamos a hacer ahorita a verdad me le doy text al cindaquil al siguiente alquilaba a ver a ver y al tiblosión sí ok no trabajo azul lo más seguro es que no me caigan los los tres horita y durante la noche mientras mediante hagamos el string lo más seguro que regrese a capturarlos eso he estado intentando conciertos pokémones que he dejado pendiente por ejemplo en una estrella anterior fuimos a atrapar pillo fuimos atrapar a charizard que estaban pendientes y luego me puso a hacer pues dailies por ahí lo más seguro que el string del día de hoy más tarde obviamente pues hagamos lo mismo no terminamos de venir a atrapar a este presión que lo más seguro que no caiga porque tiene un promedio de que caiga con 300 uves así que pues si por ser una tele de matar 90 no creo que me caiga con menos de 100 no puede ser que si caiga o sea hay una probabilidad que si ahí hay otra probabilidad que no es muy rando en eso el promedio es de 300 uves o sea a eso me refiero y pues bueno amigos ya estamos llegando casi pues ya comentando al nivel 120 que la meta en nuestro y también pasado subimos como cuatro niveles y me quedo así un poquito un poquito sorprendido porque en el char principal obviamente no subo tanto de nivel tan seguido recordarán que mientras vayamos subiendo de nivel no nos van pillando más experiencia y suele ser más tedioso cada vez no pasa por ejemplo en mi char principal pues subo un nivel cada dos semanas creo creo que sería menos tiempo pero pues igual no me dedico a farmear de zetas y la de zetas pues dan buena experiencia no me dedico a eso por el momento lo dejado un poquito en pausa me estoy dedicando un poquito más a hacer a terminar todo ver que puede ser que en estas semanas termine que de hecho ansió mucho en terminar la todo porque ya me ha sido aburriendo un poco por ahí he comentado que sería la tercera vez que acabó tower y más que nada lo estoy haciendo para para completar un poco de dinero para comprarme algún shiny del clan natura pero ya veremos en su momento no prometo pues esas son las metas que tengo en estos días y pues bueno espero terminar pues todo ese show en este mes no en este mes de diciembre y comenzar el año que viene con diferentes metas sinceramente una de la mente que tengo pues planeado es que puedes subir esta cuenta obviamente y como seguir subiendo esta cuenta y créame otro de otro clan y con otra profesión y tratar de subirlo igual así que tenemos vamos a tener un poquito más de variedad obviamente la serie por ejemplo de aventurianos va a regresar también voy a seguir haciendo eso que lo dejado en pausa también porque pues no le dedicaba el tiempo que debería tampoco no bueno en pocas palabras tengo muchas cosas que hacer con muy poco tiempo resumiendo les a ustedes no existe dan cuenta bueno para lo que juegan o ya tiene un poquito más de tiempo en el juego si el juego te va pidiendo más tiempo no para realizar ciertas actividades etcétera etcétera no y pues bueno ese tiempo pues igual no me lo paso bueno todo el día a eso me refiero tampoco o sea a veces si me dedico pues a jugar un buen rato que viene siendo tres horas a veces tres a lo mucho cinco horas a lo mucho ya exagerando pero bueno por momento pues trato nada más nada más hacer mis cosas del día o sea hacer todo ver tratar de hacer una que otra cosa y tende él de la profesión de estilista y tratar de subir pues este charno que ha sido pues un proyecto durante todo el año durante todo el año y también para pues para que ustedes vean y pues para que a nuestra persona vean que de igual manera si es un poquito difícil comenzar de cero subir de nivel día a día irse comprando pokémones etcétera etcétera no en sí es un proceso largo tedioso la cual pues influye un poco pues la forma de pensar de cada quien o sea lo objetivo de cada quien veo que a veces me comentan por ahí que se aburren en sí y si es cierto de hecho porque quieren suele ser un poquito repetitivo en cierta manera pero sí pero si tú tienes objetivos en cuestión de querer cierto pokémon o querer tener tener cierto team en sí y si te basas en eso pues lo vas a lograr y de hecho pues eso lo que yo trato de hacer no también tener tener cierto team decente del clan natura por momento y pues bueno este tener eso más que nada no tampoco que yo quiera pues presumir un poco entender pues el mejor tiene el del team natura no obviamente que no simplemente como sabrán trato trato no detener a ese punto voy y si lo logro pues bien y si no pues mi modo no no pasa nada así en la vida o cual cayó 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 el tipo yo el que pensé que iba a tardar más con cuando cayó cayó con 48 o bien espero que no me mandan a atrapar luego luego a ti plosión porque lo más seguro que me mandan a trapar a su tipo de pokémones al meganio sólo así cuánto me quedan creo que acabé ya que ven a ver otra va a tirarlo a las pre evoluciones puede ser que caiga que caigan si ya cayó el hermano mayor puede ser que los hermanos menores igual que hayan ahorita no lo que es que voy a tener que usar un revivir a vivir en otro atrás ok creo que acabé la del y waterport ya que la de no no quedan 40 quedan 40 37 exactamente 37 web vamos y vamos bien es un buen respondo amigos es algo amplio o te voy a tratar de matarlo con el suampe creo que tener suamper más cero igual es un buen pokémon para tratar hacer este tipo de dailies que materia legal a este web web decía un poco el suamper aquí tengo el para igual más cero el único que tengo actualmente más 50 viene siendo pues el chan y maika que pues bueno eso ya lo tenía y da la casualidad pues al ser nivel 60 y al estar más 50 es vendría siendo pues un nivel ciento 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 este 110 vea este igual de bueno un suampe buenísimo sin duda alguna el suamper ha sido un buen pokémon y yo recomendaría que tuvieran para matar tipo fuego por ejemplo esto no hoy igual por ejemplo este o por ahí no me agarró el proteín me iniciaron podemos pueden matar a los de proyección a los magmar que más a los eléctricos con el suamper es un buen pokémon realmente porque le estoy tirando bala los a los tipos yo deja los chicos que le tengo que tiraba al este a lo que voy o sea no es necesario tener porque mones caros para hacer de él y en ese punto bueno ahí está ahí se van se van se van y ese fue ok quedó un signo aquí digo un signo aquí o como se maquilaba que voy a tratar de probar el fera ahorita simplemente testeando un poco de cómo va el año lo intenté que esté un poco en los charitas pero me lo matan obviamente para ella lo alba de charizar necesitamos pues compañía si van a ir con pera no por ejemplo otro player que vaya de su por que de vida lo que tiene el fera que tiene mucho daño es un pokémon que realmente tiene mucho daño pues a pesar de que es un poco más cero es como tiempo como un sí o sí de daño no es ataque ok vamos por acá vamos a juntar un poquito más porque creo que está bien y tiramos expansivos y aquí tiró bal un chiquitito acá ok y seguimos seguimos cuánto faltan 22 más un par de lures más y habremos acabado pues esta daily kill puede ser que subamos de nivel puede ser una probabilidad que subamos de nivel no estoy seguro pues pero puede ser que hay una hay una probabilidad de que subamos de nivel con esta daily que para mí me vendría bien muy bien esta delis no cuestión de experiencia así hace rato apenas apenas que no venía por acá lamentablemente no tenía el programa del para grabar abierto literal este si no hubiese yo grabado el momento cuando había un chenny de plaza acá encima tuve que bajar rápido a matarlo antes que puedes pasar a otro player y me lo ganará y pues por ende no lo no lo puede grabar me ha gustado grabarlo pero pues para no apretando tiempo y para no perder la oportunidad que me lo gané más que nada otro player pues decidí bajar rapidito y matarlo lo más rápido posible se imaginan que capturamos algún shiny para lo que hacen este tipo de dailies creo que día a día al menos quiero saber que matan algún shiny no o de vez en cuando matan ya ni seguido no antes cuando yo hacía este tipo de dailies recuerdo porque en mi char principal pues me dediqué mucho a hacer dailies en su momento igual este me acuerdo que mataba este mucho mucho shiny no no tan seguido pero pues cada dos o tres días me encontraba algún shiny haciendo esta dailies a ese punto guay no ok a ver veamos a ver veamos tiro mobile el que pensé que no iba a caer cayó es lo más chistoso de esta historia el que pensé que iba a tardar más en caer pues cayó primero y lo que deberían de caer más rápido no han caído y seguimos seguimos vamos al pick respawn que está de este lado pueden hacer esta ruta obviamente lo pueden hacer igual a su manera pueden quedarse nada más en esta parte donde bajan sube esperan respawn vuelven a subir así para no perder tanto pues en cuestión de darte toda la vuelta respawn yo obviamente como estoy guasteando un poco en cuestión de revives podría decir que me me dio esa libertad ok no más stipulation para matar ok vamos a entregar la daily amigos y puede ser que suba de nivel bueno el día que suba esto en la mañana lo más seguro que en la noche haga string así que simplemente esperen si no hago string amigos es porque se me hace muy tarde y pues bueno ya mejor decidió no hacer string hace como dos días hice un string pues testeando un poco la conexión como iba y me iba fabuloso por ahí se cayó dos veces el string lamentablemente pero fue momentario fue momentario y de igual manera por ahí me comentaban la cual entiendo que el string era muy tarde y pues yo les comentaba que sí que era muy tarde en sí pero tenía que hacerlo porque quería pues probar la conexión como iba no me vaya a atorrear luego luego y pues bueno también por eso hice ese string un poquito tarde ok tengo las costumbres de mi conyunko ok con maya entregamos entregamos subimos si subimos uuuh la la 115 vean 115 venga venga otro nivel más 5 niveles más y 120 y pues bueno amigos espero que les haya gustado esta daily kill del NPC de maya eh matar un tipo de hecho con el shiny maker gigante por ahí este tiempo testeamos un poco el fera el swamper un poquito recomendaría que tuvieran esos pokémones igual si no pueden llegar a tener pues un shiny maker gigante obviamente es un pokémon caro tengo que recalcar eso y tiene la oportunidad de tener un shiny maker gigante teñalo osea cómpreselo pero si no con un swamper con un fera también puede hacer este tipo de él a eso me refiero no eh y pues ahora míos por acá su amigo la 3 se despide espero que le ha gustado aquí yo me despido que estén lo mejor nos está viendo pues en otro vídeo o en nuestro stream de pokéx en bueno chao 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 chao